Desde la salida, no hay nada que hacer. Vale, listo Pedro, vamos a ver qué pasó con Brian O'Connor. Muy parejitos, el final ya estuvo más bueno, ¿sí o no, Samuel? ¡Alicen los autos! ¡Nos vamos a batalla! ¡Nos vamos a batalla! Una hermosa cara que tiene este poderoso Mazda 3, miren esos ojitos. ¿Será que le gana a Unisantida? No lo sé, hoy lo veremos aquí en Full Cars. ¿Qué va, papá? ¿Bien o qué? Hola Erickson, ¿cómo estás? Oiga, bacanísimo que haya venido desde Tunja. Sí, tenía muchas ganas de venir. Ya te había escrito varias veces y qué bueno que al fin ya pueda estar acá. Ok, listo. Mazda 3, ¿qué tal? ¿Qué es tener un Mazda 3? Es chévere, es muy elegante. Le falta un poquito de pique, pero es muy elegante, es muy bonito. Ok, para llegar a una oficina, así con la familia. Sí, correcto. Ok, listo, papá. ¡Viva! Ese no es elegante, vea que no lo tiene ese man. Lo tiene muy deportivo, ¿qué opinas de acá? La batalla, pues la batalla. La batalla la veo un poco difícil porque este es automático. Me lleva ventaja por la caja manual, pero vamos a ver si en fondo le puedo recuperar. Ok, listo, papá. Muchísimas gracias por venir. Y nos vamos con Brian O'Connor. Acá nos vamos con Brian. Oiga viejo, Brian, me desiento en su carro. Usted estudia de la casa este man, ¿qué o papá? Bienvenido nuevamente a Fulcan. Gracias, gracias por la invitación aquí. ¿De qué hablar? Oiga, Mazda 3, ¿la tiene como fácil o difícil? Pues es 2 mil, no, tiene 27 centímetros. Vamos a ver, yo le tengo fe al Mazda. ¿Cree que le gana a usted o qué? Le tengo más fe al tío. Pues se pone nervioso este man. Listo, señor, nos vamos a batalla. Listo de una. Leidy, todo listo. GoPros, todo va al Pedro. Nos vamos a batalla. El fantoche de Brian hace sonar su Nissan Tida y vamos a ver cómo le va. Vamos a ver si Pedro logra superar a un poderoso Nissan Tida. Listo, Leidy. Muchísimas gracias a la gente de Zeus Colombia, que nos ha patrocinado a Pitufina. Aquí con su uniforme azul, la gente de Zeus. ¿Todo listo? Alicen los autos. ¡Nos vamos a batalla! ¡S Sigamos! ¡Nos vamos a batalla! Pero si camina el Mazda... pero si caminas automático nada que hacer muy lento si claro desde la salida no hay nada que hacer que haga lo que el quiera hacer si claro Pedro como me le fue creo que hice bien los cambios pero estuvo difícil ahí recuperar la salida por ser automático la hice si voy a estar también pendiente de la largada estoy un poco también nervioso por estar normal eso es normal vale listo Pedro vamos a ver que pasó con Brian O'Connor oiga pedazo de pichurria ganó no no ni vi tenía el espejo pa'l piso pero tenía el espejo pa'l piso si tenía el espejo mirando pa'l piso y no ganó 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 por harto listo vamos pues para la segunda listo no se confíe no se confíe vamos pues segunda batalla Lady Mosco Rofio está listo señores todo listo alicen los autos nos vamos a batalla no no entre los autos no 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 ella ya cetteja rict no 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 y prán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mucho por un poquito Lo trago cortico Muy parejitos El final ya estuvo más bueno ¿Sí o no Samuel? Análisis de un experto Sí, claro Muy bueno Muy bueno todo Muy bueno todo Sí Bueno, análisis Análisis de expertos Uy, no No sé Creo que el Mazda Le falta arrancar un poquito más duro No, lo que pasa es que la caja Como es automática La puede hundir Pero es lo que el carro quiera dar No es como uno mismo No, toca el movimiento Tres, dos Cuidado ¡Ah! ¡Ah! ¿Se iba al? ¡No, Dios! ¡SUSCRIBETE! 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 Bueno señor Brian, ¿qué pasó en la revancha? No se impacta, lo iba cazando, resulté cazándolo yo. Sí, pero él salió adelante un poquito. Sí, en la primera lo llevé hasta el límite, entonces ya quedó flotando, pero lo iba cazando en la segunda. Eso, para ganador de la batalla. Se me han volado el trabajo, ustedes se pueden dar cuenta, la gente del trabajo, mire, lo hace, esto se ponía así en este arrojo cuando sale el trabajo. No, un saludo para mí, me dio permiso. Un saludo jefe, chimba de jefe. Venga papá, más de tres lo felicito, se movió muy bien, ¿cómo le fue al final? Bien, pero se sentí que el Pira también estaba alcanzando incluso el movimiento y como es la primera vez también cometí varios errores, lo limité dos veces y al final también en la última solté, entonces pero qué chévere estar acá. No, en la última. Ah, gané la última, sin movimiento gané, sentí que el Pira ya estaba alcanzando. Ya venía usted por él, ya venía usted por él. Eso papá, muchísimas gracias, Pedro, por estar desde tan lejos. Bueno, un saludo a alguien. Sí, a mi novia que no pudo venir, a mis primos y a Mauricio Jiménez de Fierros Colombia. Ok, Mauro, un saludo para usted, a los primos, ¿ustedes son sus primos? Ah, amigo, el primo es él. Ah, ok, el primo y el amigo y Tim, ¿sí? Y Tim y Tim. No, no es Tim, no, no, ah, ok. Oiga, Brian, otra vez viniendo para acá hacer ruido. Ganador, ¿listo? ¿Un saludo a alguien? A mis hijitos que están en la casa, únicamente ellos. Ok, listo, papá. Muchísimas gracias a todos ustedes por llegar hasta este minuto del video. Ya saben, esto es Full Cars, solo... ¿Qué? No. No, pura adrenalina en cuatro ruedas. Esto es Full Cars, pura adrenalina en cuatro ruedas. O sea, esto es Full Cars, pura adrenalina en cuatro ruedas. ¡Los vamos a matar! Oiga, ¿usted cómo pronuncia su placa?